Hola, ¿qué tal amigos? Pues ya estamos aquí en una edición más de vidas, el poder de los sueños. Yo la verdad en ese momento tenía 17 años y me subieron los sueños. Muchísimas gracias aquí a Edgar, el Toluco Lozano, que nos recibe justo en su gimnasio. Edgar, pues muchísimas gracias primero que nada por recibirnos, por aceptar esta invitación a esta entrevista, pues para conocer un poquito más de tu trayectoria, de lo que has venido haciendo y lo que has venido construyendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad para enseñarles un poquito de lo que hacemos. Claro, bueno, la primera pregunta y es la pregunta mágica. ¿Quién es Edgar, el Toluco Lozano? ¿Quién es? Es un joven que empezó en este medio de boxeo por parte de mi padrastro, por cosillas que era muy pelonero y cosas así. Entonces surgió el meterme a entrenar para aprender a defenderme de ahí. En adelante se dieron las cosas y pues seguimos aquí en esto. Claro. Oye, ¿cómo fue tu niñez? Porque bien lo mencionas, eras un chico pelonero, pero antes a lo mejor ya sabes que aquí en México el fútbol es como lo popular. En algún momento te llamó la atención, ¿tenías algún otro gusto por otro deporte antes de llegar al boxeo? De hecho jugaba a fútbol y no lo jugaba mal, jugaba, creo yo, bien. ¿A qué equipo le ibas? Pues siempre he leído al Toluca. Ok. Entonces. ¿Rojo? Rojo. Esa es la idea. Y jugaba a fútbol entonces era la idea mía ser futbolista porque toda la familia de mi papá y, bueno, de conocidos es futbolista. Ok. Entonces yo lo que quería era llegar a ser futbolista. Entonces me dediqué, me dediqué y yo no jugaba mal, pero me decían, no, es que tienes que tener contactos para debutar en el fútbol. Claro. Y pues me desanimé, me metí al boxeo para aprender a defenderme porque era muy pelonero en la calle. Siempre me andaba agarrando, como dicen por ahí. Fíjate que uno entra muchas de las veces a este deporte de contacto, como bien lo mencionas, porque se presta mucho a que en la escuela o con los amigos llegas a tener problemas. Y lo que te dicen los papás, pues métete al boxeo o métete al karate o métete a esto. Pero ¿cuándo descubriste tú que tenías talento para eso? Porque es diferente a boxeo. Sí, claro. Yo me metí precisamente para aprenderme a defender, pero vi que tenía cualidades para seguir adelante, o sea, en cuestión de peleas. Me llevaron a pelear y ganaba y ganaba y ganaba. Entonces me decía, no, creo que estás hecho para eso porque te gusta y aparte pues lo haces bien. Y le dije un día a mi mamá, no, pues yo la verdad es que quiero hacer algo que me gusta y que me pague. Y pues de momento nadie creía eso. Decía, no, estás loco. ¿Qué te decía tu mamá? Porque obviamente también el hecho, las mamás son muy de te cuido, no quiero que te toque, no quiero que te pase nada. ¿Qué te decía? Me imagino que había algún miedo por esto. La verdad sí, siempre, siempre había el nervio. A veces me decían, no, es que me pongo hasta a llorar, ¿no? Cuando peleaba. Pero pues uno como persona lo que más quiere es salir adelante. Yo es lo que le decían, mejor me dedico a eso, a andar de vago en la calle con los amigos y eso. Y pues vamos a echarle. Y pensaban que no lo iba a hacer porque me decían, no, tú estás loco. Ese chamaquito loco estaba. Y mis familias también pensaban eso. A lo mejor no me lo decían, pero yo lo veía. Oye, ¿y a qué edad empezaste? Iba a cumplir 15 años. 15 años. ¿Ha sido un camino o fue un camino complicado llegar hasta donde llegaste? Pues la verdad ha sido difícil, sí, porque es una disciplina muy fuerte lo que es el box. Las dietas, correr, eso, lo otro, nada, de mujer, todo implica. Entonces es muy complicado. Entonces tenía que quitarme de vicios, quitarme de todo tipo de cosas para lograr algo. Cuando te ponías los guantes, eso es como la actuación. Muchas de las veces nos han platicado actores que al momento en que entran al escenario se convierten en otra persona. ¿Tú cuando te pones los guantes, en qué te conviertes? Yo creo que me convierto en una bestia, no sé, porque sí me transformo muy feo. Luego me dicen, no es que cambias demasiado cuando te pones guantes. La verdad es que sí, yo me transformo poniéndome unos guantes, es complicado. Entonces nos mencionas, llegaste porque exactamente era el problema de que te gustaba defenderte, no dejarte. Al momento en que llegas ya a tus primeras clases de box, obviamente todos tenemos un personaje, una personalidad, en este caso en el deporte, a quien tú sigues o admiras, a quien admirabas o admirabas. En ese momento, pues siempre que peleaba, porque había fotos en el gimnasio de Salvador Sánchez, uno de Santiago Tancinico, entonces era como lo referente, ah, es que él era muy bueno y cosía así, era por lo que me guiaba, porque yo jamás pensé en conocer a grandes boxeadores, entonces nada más era el momento, el punto en el que me concentraba en eso. Claro. Oye, ¿y cuál consideras tú que es tu fuerte en el boxeo? ¿Cuál es tu defensa, tus, no sé, tus tiros relámpagos? ¿Cómo era? Pues la verdad, a mí siempre me ha gustado, pues no vamos a recibir golpes, pero sí ir al choque. O sea, un peleador falgador, porque me gustaba que me dieran alto por tú y no me echaban la copa de atrás, entonces era esa parte. El momento en que decides dedicarte de lleno al boxeo, es una carrera costosa, porque de disciplina, como bien lo mencionas, pues diariamente, también tiene que ver la dieta, pero en el tema del capital, ¿sí era costoso? Sí, era costoso y ha sido siempre, toda mi carrera ha sido costosa, pero lo importante de ser como, ¿cómo te explico? Pues que no dependes de 10 de un equipo, o sea, aquí dependes de ti, tú eres el que te asusta pelear y tú demuestras de qué estás hecho, era lo bueno. Y en esos momentos, pues, Nacho, después de que me fui a entrenar a México, después de aquí, porque aquí empecé en Toluca, me fui un año después allá, entrené con un señor, se llama Lorenzo López, fue en los Nuevo Jordán, y luego vino un amigo de Estados Unidos y me llevó con Nacho Berista, y entonces, pues ya el llevarme con él a entrenar y cosas así, era como algo diferente para mí, porque era algo que no pensaba en el momento, no lo creía, porque decía, no, Nacho, voy a entrenar con Nacho, voy a entrenar con, bueno, voy a ver a Juan Manuel Márquez, a peleadores que en el momento eran lo máximo, entonces era así como, ah, no me inventes, qué padre. Claro, o sea que estamos diciendo que el señor Nacho Brinstein es la persona que te descubre y te empieza a encaminar a estas peleas. Sí y no, él me vio ya después de que yo había entrenado aquí en Toluca por primera vez con un señor, que no sé si, no, ahorita ya no está peleando, se llama Héctor el Chocolate Márquez. Ok. Héctor Márquez, él fue el que me inició en esto, después me fui a México a entrenar con Lorenzo López, de los López de allá de México, y luego ya vino este amigo y me llevó con Nacho Brinstein. Ok. Sí, entonces ha sido unos caminos de Toma y Daca porque he estado con Nacho, luego me fui con el papá de Johnny González, entonces uno tiene que ir viendo lo que es la carrera, quién te lleva bien, quién no, y esto, y son varios objetivos, entonces es la idea. Claro, sabemos que esta carrera, como bien lo mencionas, pues es de, te demanda tiempo, te demanda disciplina, ahí me imagino que empezó a haber una situación en tu familia en que ya no la veías, ¿cierto? O no era tan seguido. Pues mi familia en cierto punto sí la veía, pero no fue una niñez como todos los jóvenes de ahorita, porque yo a mis 16 años tenía que irme para México a diario y de vuelta, entonces era una niñez de yo aplicarme mejor en el box, que estar, no sé, divirtiéndome como los jóvenes de ahora. ¿Tuviste que abandonar en este caso los estudios? No, 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 en ese caso dejé la escuela y después la retomé con escuela abierta. Ok. Sí, porque los tiempos tenía que organizarme y todo eso, pero digo, la secundaria y todo sí la terminé. Perfecto. En el momento que ya llegamos, digamos, al profesionalismo, que ya empezaste a tener estos encuentros con peleadores de renombre, ¿cómo te sentías? ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Pues la verdad, como todo joven quería ser algo más en el box, entonces era, te voy a pegar, porque te voy a pegar era la idea que yo tenía, concentrarme, si me ponían a un rival bueno, pasarlo, era mi idea, hacer las cosas bien. Ok, ¿en algún momento sentiste miedo al subirte del ring por ver un oponente o simplemente tu mentalidad era tan fuerte que decías, pues voy con todo? Era, mi mentalidad sí era fuerte, pero sí hubo muchos momentos donde yo los veía y decía, híjoles, ahorita ya estoy tatuado, pero en ese momento no tenía tatuajes, entonces era de verlos y que me tocaban de Tepito y que me tocaban así, entonces decía, híjoles, de Neza, gente que se veía brava, entonces yo decía, ahí está muy feo ese tipo, ¿no? Me van a pegar. Pero ya en cuestión de los golpes se me olvidaba, cuando me pegaban uno, ahí se olvidaba todo, entonces ya tenía que hacer las cosas. ¿Cuál fue tu primera pelea profesional? Que recuerdes, no sé si recuerdes el día, si recuerdas ese momento, si pudiste dormir un día antes, platícanos. La verdad, sí, me acuerdo el día fue, me debutó Nacho Beristán en Tampico, Tamaulipas. No sé, no recuerdo bien si fue el 11 o el 18 de diciembre. En el 2010, 2009, no, 2009, fue, fue cuando debuté. Entonces desde ese momento, pues ya, para acá, como que en ese lapso del que voy a pelear, era una emoción muy grande, porque era el sueño que todo boxeo quiere, entonces dices, ya voy a debutar, ya es diferente. Y como tenía patrocinio ya de Nacho, que me había conseguido a Telmex y todo, pues yo la verdad en ese momento tenía 16 años, se me subieron los humos, como dicen por ahí, entonces tenía que asentarme, pero así surgió. Y ahí que te decía tu familia, en este caso cuando, normalmente cuando tenemos un triunfo, tenemos algo que nos agrada y lo queremos contar a todos, ¿no? ¿A quién se lo contaste? Mañana voy a pelear mamá, mañana voy a pelear papá. ¿Cómo fue? Platícanos. Tienes hermanos, ¿no? Soy hijo único, pero sí tengo por mi mamá y por mi papá hermanos. ¿Pero con quién hablaste en ese momento? Ya sea, ¿esa pelea la ganaste? Sí. ¿Cómo fue ese término? ¿A quién le dijiste? Mamá, pues Dios me está ayudando, no sé qué fue lo que dijiste. De hecho fue la primera que le hablé a mi madre, entonces era la que sabía en el momento y la que le di todas las noticias de la pelea. Ok. ¿Y qué te dijo tu mamá? Porque como te lo menciono, las mamás, pues es un orgullo que tu hijo vaya triunfando, que vaya cumpliendo esos sueños. ¿Qué te dijo? Pues sí, se sentía súper orgullosa a mi hijo y ya empezaba a ver cosillas del internet, del periódico, casi así, entonces, algo bonito. Empieza a caer hasta cierto punto la fama, ¿no? Porque ya empiezas a salir, como bien lo mencionas, en redes sociales, en periódicos. Entonces, ¿cómo fue ese momento que te cambió y dio un giro a tu vida? Pues era bonito porque nunca pensaban que ibas a tener y esto, lo otro. Y pues la verdad, lo que les digo, sí se me subió un poco en cuestión de, pues monetario, porque sí empecé a ganar dinero, tenía 16 años y ya recibía dinero que no pensaba en ese momento. ¿Cuál fue tu primer sueldo? ¿Cuánto ganaste? ¿Se puede saber? Sí, gané, me parece, no sé, 6 mil o 10 mil pesos. Ok, ¿en una pelea? En una pelea. Ok. Pero de recibir un trofeo cuando peleas, que son en las peleas, Mateo, cuando vas empezando a recibir 10 mil, pues la verdad es que es buenísimo. Claro. Y obviamente con las peleas y los triunfos fuiste sueldo mejor. Vas, exactamente, vas escalando, escalando, escalando. Entonces yo recibía por parte de Telmec que me patrocinaba, por parte de lo de la pelea. Entonces yo al mes recibía dinero que nunca pensaba. Entonces decía, ¡ah, qué padre! Ok. ¿A qué edad debutaste? A los 17. A los 17 años te llega el dinero, te llega la fama. Sí. Fue difícil entonces, ¿no? Pues como lo dices, ¿empezaste a gastar o sí empezaste a administrar? No, yo me iba a donde fuera y yo pagaba. Como me dieron una tarjeta. Ok. Entonces yo invito y... Es que es difícil, ¿no? Por el tema de la edad también. Y era muy joven, lo que platico era joven. Claro. Era la idea que, todo bien, yo pago y cosas así. Luego, platícanos un poquito más de tu palmarés. Vemos aquí unos cinturones que son parte de tu historia como boxeador. Platícanos un poco de ello. ¿Cuál fue tu primer cinturón? ¿Cuál fue tu primera pelea? ¿Contra qué contrincante? Pues de gran calidad, me imagino. ¿Le robaste o más bien te ganaste estos cinturones? El cinturón de allí abajo fue antes de debutar eso. Fue en el 2009, un torneo que hice en Tehuacán, Puebla. Ok. Hicimos como seis peleas, pero todas ellas, la verdad, muy difíciles. La última, pues, fue parte de eso y le gané a un chavo que yo los menospreciaba en el momento porque decía, ay, ¿qué me va a ganar? Pues ya llegué hasta la final y no creo que ese tipo me gane. Pero no salió muy fuerte y fue lo que le dimos ese día en la pelea, que ganamos el cinturón. Luego esta ya fue de profesional, que se lo ganó un chico de Nicaragua, fue el que me pusieron. Pero como todo, o sea, yo pensaba en ser algo en la vida, entonces tenía que dedicarme al 100% y corría y hacía. Y para ganarme ese cinturón, que era lo importante en ese momento, que todo boxeador quiere o piensa tener. O sea, es un cinturón que sea reconocido, algo diferente. Y aparte representan días de entrenamiento, de esfuerzo. Exacto. Mucha dedicación, ¿cierto? Sí, sí, mucho, 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 mucho. Platícanos cuántas victorias tuviste, cuántos empates, platícanos un poquito para tener un poquito más datos estadísticos. Sí, sí, las peleas, en todo mi récord como boxeador profesional tuve 38 peleas. 38 peleas. 38 peleas, de las cuales perdí 4, 2 empates y todas las demás ganabas. Wow, pues un recorrido bastante importante. Pero siempre tenía yo ese problema con los promotores o en cuestión de las peleas. Porque me decían, vas a pelear con X. Y yo, o sea, a mí échame a quien quieras, pero págame bien. Pues sí, pero es que tu récord, porque me ponían un récord que no era ni el que yo tenía. Siempre, siempre he tenido este problema. O tuve ese problema cuando peleaba en BoxRec, nunca arreglaron eso. Entonces me echaban a uno, Kevin Víctor, y yo tengo, no sé, dices que tengo 10 perdidas. ¿Por qué me echas al bueno? O sea, ¿para qué él suba? Y luego ya le ganaba ese y no, es que pues tú te estamos guardando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta subsección. Lo que saben los humanos. Vamos a ver esta vez que está Gerardo con el toluquito Edgar Lozano en la entrevista. Yo salí a las calles, estamos en la colonia Universidad Delegación de Coyoacán. Vamos a preguntar a la gente que está haciendo ejercicio, a ver qué es lo que saben del box. Vamos a ver, vamos a ver. Una disciplina, ¿no? Un deporte, una disciplina, exactamente. Pues ser la regla, por ejemplo, que por ejemplo en los guantes, pues no te puedes poner como cosas. Solo tienes que ser de una manera. Pero bueno amigos, pues vamos a ver, estamos aquí en la colonia del Pedregal de Santo Domingo, muy cerquita de la estación del Metro Universidad. Este, y hay un gimnasio de box al aire libre. Vamos a ver si hay ahí gente que nos puede decir lo que saben sobre el box. ¿Quién ha sido el mejor boxeador mexicano? ¿Con qué récord? Para mí Sal Sánchez, uno de los mejores campeones. Ya después de ahí le siguió Julio César Chávez. Ya después, pues la verdad fueron varios. Pero en sí, en sí, uno de los que nos han dejado mucha huella ha sido Juan Manuel Márquez. Y también Rafael Márquez, con esa trilogía que tuvieron Israel Vázquez con Rafael Márquez. Fue una trilogía muy buena de tres peleas, pero bastante buena. Ah, perfecto. Pues ya lo saben, otros datos más para que lo sepan, lo que saben los humanos. Y seguimos con Gerardo Meléndez y Edgar el Tolutito Lozano. Los saludamos desde aquí. Hasta luego, que estén muy bien. Un abrazote y bendiciones. Cuídense, cuídense mucho. El deporte es vida. Uno cae a las drogas. ¡Esole! ¿Qué lugares visitaste? ¿En algún momento te tocó ir a Las Vegas? No, ese hubiera sido mi sueño más grande, ir a Las Vegas. Pero nunca se presentó esa ocasión. Siempre peleé en la República Mexicana, nada más. Ok. Tu rival más difícil. La pelea que más recuerdes en ese momento. Que tú digas, híjole, me costó, pero la gané. Sí. Pues hubo, hubo, la verdad que las he hecho, que tuve, hubo muchas, pero una que tengo ahí hasta el cuadro, la foto y todo, fue con uno que se llama Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández. Porque cada que entrenábamos juntos igual, nos pegábamos durísimo ahí con Nacho Brissén, él era su entrenador también en ese momento. Ajá. Y ahí se le llama hacer sparring. Hacíamos sparring y horrible, o sea, nos pegamos tan duro. Y luego ya cada quien se va para su lado y de repente una ocasión me dice, vas a pelear contra él, ¿cómo ves? Y yo, si me pegas bien lo peleo, pues a mí no me interesa pelear con quien quieras, ¿no? Ok. Y me ofre, le pide en esa ocasión cierta cantidad y me dice, no, estás loco. Pero yo lo hice con el afán de no pelear porque ya dije, está muy fuerte ese canico. Entonces ya lo hacen así y me hablan como a los 15 días, oye, ya hizo la pelea. Yo como no he ni entrenado bien, pues era lo que pedías, ¿no? Entonces ya se hizo. Te vamos a pagar eso. Y yo, pues sí, está bien. Ya no me podía rajar, entonces a darle otra vez a entrenar fuerte. Y fue una pelea muy dura. La verdad es que en el primer round ahí están las fotos, pues no, no dejan mentir las fotos. El chico tenía el púmulo en el primer round, horrible, así bien, pues hinchadísimo. Y luego me pega fuera de la campana cuando acaba el segundo round y le dan el gane. O sea, le digo, oye, te ayudó el referee. Y de hecho la entrevista en internet y todo porque se dieron cuenta de que no estuvo bien la decisión que dieron, pero y bueno, ahí ellos. Claro, fíjate que pasa mucho eso, ¿no? Que a veces los jueces no están calificando bien en este caso. Y pues se ha sabido de muchos boxeadores que han perdido peleas que claramente las han ganado. Actualmente, ahorita a colación de lo que me comentas, ¿cómo ves el box actualmente? ¿Ha mejorado? ¿Seguimos en las mismas? O porque tenemos un Canelo, que en teoría es la estrella que tiene el box en México. Sin embargo, pues también ha habido muchos dimes y diretes porque Canelo no se ha querido enfrentar ante Benavides. Sí, claro. Entonces, ahí entra mucho el tema de los promotores. ¿Cómo estamos en el box actualmente? ¿Las peleas pueden estar arregladas incluso? Pues, puede en cierto punto que sí, que no, porque las peleas, como dices, el Canelo no quiere enfrentar a Benavides. ¿Por qué? Pues porque sabe que tiene una pelea dura. Ya le ofrecían no sé cuántos millones para que peleara. Entonces, ya no le tiene que aceptar porque si no le quitan el cinturón que tiene del consejo. Entonces, es parte, pero también la gente que él trae atrás y todo. Entonces, implica muchas cosas. La gente por fuera no sabe bien lo que está pasando, pero así es el punto. Oye, y ahí, por ejemplo, ¿quién es tu favorito entre Benavides y Canelo? A mí, en lo personal, me gusta cómo pelea Canelo. Y de hecho, él es una función mía cuando peleé contra un chavo de México y me apoyaba y me gritaba y cosas así. Entonces, a mí, en lo personal, siempre me ha gustado cómo pelea y cómo lo va haciendo, porque es una persona inteligente. Entonces, es lo mismo que dicen de Floyd Mayweather, que peleaba bien feo y que, pero ganaba mucho dinero. Entonces, yo quisiera ser uno de esos mensos, ¿no? Como el que gana millones sin que le pegue, porque es inteligente. Ok. Fíjate que mencionaste al principio de la entrevista que estuviste en el gimnasio donde estaba Juan Manuel Márquez, un ícono de lo boxeo en México. ¿Cómo fue esa experiencia? Platícanos un poco de ello. Pues, la verdad, tenía, te comento, 16 años y el entrenar ya con personalidades así y rodearte de, iba también el travieso, su hermano Francisco, Panchito Arce. Entonces, te vas rodeando de gente que conoce el medio y luego me decían, oye, ¿qué vas a hacer sparring con el travieso? Pues yo tenía 16 años y yo decía, pues sí, échame a quien quieras, échame. Y le ayudaba al travieso a sus preparaciones para las peleas y yo decía, pues bueno, aquí estoy para echarle ganas y ser mejor cada persona. Entonces, yo siempre le echaba ganas, 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 ganas hasta que no podía más. O sea, que en algún momento sí te llevó a dar algún consejo. ¿Qué fue lo que te llevó a mencionar este Juan Manuel cuando te vio boxear? Pues él, de hecho, en este torneo del cinturón, cuando lo gané, él fue a la final y vio cómo me dio una pelea con él, ese tipo, pero durísima. Y él fue uno de los primeros que me dijo, no, si tú ya eres profesional. Y yo, no, jamás, yo todavía ni debuto. ¿Cómo no? Si te diste bien duro, le pegaste y tenías ya mucha calidad. Entonces, le digo, yo ni siquiera había debutado, todavía ni debuto. Ok. No, pues echarle muchas ganas, me empezaba a decir ya, era como la conexión. Ok, perfecto. Oye, pues estamos muy a gusto en esta plática. Nuevamente reitero que las gracias por haber estado con nosotros y recibido en tu gimnasio. Gracias. Platícanos un poquito de tu gimnasio. Un sueño hecho realidad, ¿cierto? Sí, gracias a Dios. La verdad es que gracias al apoyo de mi esposa, de su papá, de cositas que vamos haciendo juntos, se ha formado esta gran familia que es luego de la casa de box. ¿En algún momento te lo imaginaste? Estar sentado en tu propio gimnasio, con tu propio ring, con, bueno, pues ya todo armado, hombre. ¿Te lo imaginaste en algún momento eso? Sí me imaginaba atender un gimnasio porque ese era mi sueño desde que empecé, ¿no? Pero no me lo imaginaba así, que iba a llegar así en ese momento. Es como, chin, ma, qué cosa, bonito. Exactamente. Y ya realizado, ¿cómo ahorita nos mencionas que en un momento más van a llegar ya algunos de los alumnos, ¿no? ¿Cómo has visto el recibimiento en este caso de la gente? Si ha llegado a tu gimnasio, ¿qué te dicen al entrenar con una estrella como tú? Claro, gracias a Dios. La gente ha estado contenta, nos ha apoyado, ha estado al pie del cañón desde que iniciamos. Entonces, la verdad es que sí. Y le digo a mi esposa, yo reitero y le chigo diciendo que no creía en mí y su papá. No, es que ¿cómo de box? Cuando empezamos a construir eso, no, es que de box no. Y yo, eso es lo que a mí me gusta. Sí, sí, sí. Pues yo creo que sí se puede. Y ahorita ya que ve, ah, no, pues sí, tiene razón. Oye, entonces ha sido un caminar difícil, pero de muchos logros, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí. Te has venido abriendo las puertas. Obviamente se cierran unas, pero se abren otras que son de suma importancia. Y hoy está realizado, ya tienes familia, estás con tu esposa que nos está acompañando en estos momentos en esta entrevista. Sí. Me gustaría hacerte un poquito de preguntas más personales. ¿Cuál es tu comida favorita? Pues la verdad que tengo varias. Cuando peleaba, por decirlo así. Ahí se estaba ardiendo, ¿eh? La esposa, me imagino que ha de ser que alguna ha preparado de ella, ¿no? También, pero es que son muy tragones. Me dicen, es que comes muchísimo, pero el ejercicio es el que hace que tenga que estar comiendo diario y diario y mucho, entonces. ¿Pero qué tú dirías así como mi top? El, podemos decir, los chilaquiles o algo. Los chilaquiles, sí, no. También uno de ellos, las enchiladas, pero yo creo los mariscos. Los mariscos. Muy buena lección. Sí. Ok. Como que eso es lo que me gusta mucho. Oye, ¿a qué le tiene miedo el toruco? Pues le digo, le digo a mi papá, yo creo que esa palabra cuando nací todavía no existía porque no miedo, no. Ahorita pues ya te dedicas más de lleno a tu gimnasio, pero ¿a qué sueñas? Porque los sueños nunca se acaban y obviamente siempre tenemos algo que queremos hacer. ¿Cómo te visualizas en estos años? La idea es, ahorita en esta parte del gimnasio por sacar un campeón de aquí. Esa es la idea. ¿Y lo has trabajado? ¿Has visto el talento? Sí, sí. Tengo varios muchachos que la verdad es que sí, entonces tenemos que pulirlos, pulirlos para... Diciendo, señor, eres mi diamante. Sí, por favor, por ir aquí puliendo a la gente. Volviendo un poco al tema del box profesional. El momento en que te retiras del box profesional fue triste. Sí, no. Fue triste porque era algo con lo que empiezas, con lo que sueñas. ¿Cuál fue tu última pelea? Hace, ¿qué fue? ¿2000 qué? Fue hace como tres años. Fue 21, por ahí, sí. Sí, fui la última. Ah, de hecho peleé con Narón Alameda, un boxeador importante de Cancún. Fue donde peleé en Cancún. Y el momento en que ya te bajas del ritmo y que sabes que fueron tus últimos momentos, al menos, pues, ya de tu pelea profesional. ¿Qué pasó en ese momento? De hecho, no sabía. O sea, yo me bajé de la pelea porque tuve una lesión en la mano y ya, por cosas del destino, dije, ¿sabes qué? Mejor ya le paro aquí y le dije a mi padrazo. Yo, en vez de valiente, porque siempre he sido bien valiente en todas las peleas. Aunque estuviera lastimado, las terminaba. Y, pues, me pegaba, no pegaba, pero decía, ¿por qué recibo tanto de impacto? Mejor ya. Me lastimé. Se acabó. Entonces, ¿a ti te aleja de los rines una lesión? No, precisamente no fue la lesión porque aquí lo sigo haciendo, sigo boxeando, sigo después de. Claro. Porque, obviamente, yo como boxeador tengo que ir a México a entrenar diario, era como lo hacía. Entonces, ya implica el irme para allá temprano, no dar clase aquí, faltar, a lo mejor llego muy cansado de entrenar y, pues, ya descansar, ya lo que quería era nada más descansar. Ok. Entonces, en este tema, pues, tengo que estar aquí, ya no puedo ir a entrenar. Entonces, lo más conveniente es ya dedicarme al 100%. Claro. Ahora, una de las preguntas que nos encanta en este programa de vidas, que se las hacemos a todos los que nos permiten entrevistarlos, es, si tuvieras tres deseos, ¿qué pedirías y por qué? ¿Qué pediría? Bueno, pues, lo más importante creo que yo es la salud. Ok. Uno. Esa es la razón. Lo segundo es, en cuestión laboral o económico, que ya estoy en algo estable. Ok. Y, quizá podría el tercero, no sé, tener, ya formé una familia, pero tener un hijo o algo así para que asiente mala familia. Ok, perfecto. Pues, esto es parte de lo que nos comenta Edgar. Pues, agradecemos mucho, Edgar. Y, pues, antes de despedirnos, me encantaría que invitaras a toda la gente que nos está viendo a que cumplan ese sueño cuando se quieren proyectar, ya sea el box, el fútbol o incluso en una profesión, pues, a cumplir ese sueño y lograrlo. Me gustaría que nos invitás. Sí, con todo gusto los invitamos a que, si tienes el sueño, como dices, a ser boxeador, pues, que logren o luchen por ese sueño, que es lo importante en este punto de la vida, que hagan lo que más les gusta, obviamente, viendo lo bueno y lo malo y echarle al 100%. Todo al 100% es lo que siempre te va a llevar a lo grande. Perfecto. Y ya nada más, por último, pues, ya también cumples un aniversario aquí en este gimnasio, pues, también aviéntate el comercial para que vengan y visiten, obviamente, este gimnasio donde puedan venir a entrenar y, bueno, pues, puedan salir grandes campeones. Claro, aquí lo esperamos. Este próximo, me recuerdo, la fecha es 20, 21, 23, perdón, el 23, que es sábado. Cumplimos dos años ya de las instalaciones. Entonces, invitamos a toda la gente a que forme parte de eso, de esta experiencia bonita de lo que es el box. Conocimos a ese personaje que, obviamente, se la batió en este caso. Amigo Gerardo Miléndez. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, mira, te presento a mi tuluquito. ¿Qué tal? Soy Charlie Mungi, investigador humano. Muy bien. Bueno, pues, este, yo quería comentarles ahorita que están aquí en la entrevista. Oye, pero... Sabían que el tuluquito Edgar Gonzalo le encanta la apuesta, es reivindicado. ¡Ah, ya es chismoso! Oye, no te lleves, se está recibiendo en el gimnasio, ¿todavía te estás poniendo así? No, no, pues, es que es algo que yo le investigué, yo, yo se lo sé. A ver, yo investigué. Y no se lo investigué leyendo, ¿no? Fueron, puro chisme, puro chisme. ¿Por qué no se suben al ring? Yo diría, claro. No, 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 ven, ven, ven. Te subes o no te subes. Pues, pues, bueno, está bien. Bueno, pues, ahí estamos. Al final de la entrevista. Bueno, pues, amigos, ahorita vamos a ver esta situación. Bueno, pues, desde la casa de Lodoxeo los invitamos la siguiente. La siguiente semana a que nos vean en un capítulo más, en una edición más de vidas, El Poder de los Sueños, donde conocemos a personalidades que han sabido llegar al éxito y que hacen un recorrido difícil, pero que siempre se llega. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!